Hoy es martes y como ningún martes, nuevo vídeo Chicos, estoy súper emocionado porque, atención, traigo aquí mi amigo invisible de YouTube un año más Atención, pone Albert con letra D, yo creo que de una chica o de un chico muy artista, rollo coques He recibido un correo electrónico que yo deduzco quién será mi amigo invisible Ya me lo lía, pero no seguro y tengo otras opciones, es que no lo sé Pero, atención, porque en este correo electrónico, en este email, es un archivo, atención, así que no seas trampeiro Trampeiro, así que no seas trampeiro Trampeiro, trampillero, trampillero será, ¿no? Esa palabra a mí me dice que esto es de la chatunga Porque tiene un léxico muy ella, aparte de que yo ya me lo lía un poco Pero oye, que guay, estoy totalmente equivocado ¡Empiezamos! Ah, atentos al final del vídeo porque os voy a decir a quién regalé yo Y quiero que lo veáis porque os voy a dejar el vídeo aquí abajo de la otra persona Escúchame, esto es de la chatunga porque es un testamento Eh, mi querido Albert Uy, qué buena letra tiene, se entiende todo perfectamente ¿Qué me iba a decir a mí que esto acabaría ocurriendo? En fin, antes de ponernos melodramáticos Escúchame, es la chatunga Vamos a pasar a lo divertido de esto, que son los regalinchis Ya está, confirmado, la chatunga, ¿dónde firmó? Regalinchis 1 ¡Hala! Dios, qué guay No sabía que existía esto ¡Hala! Qué guay, son fotos mías Que imagino que están aquí un poco entralazadas Pero es que están con pinzas Que deduzco Que van con pilas Está un poco enredado, eh Pero si hago así, igual O no Ay, qué foto Estoy nervioso Oye, quien haya hecho esto Tiene mucha rabia dentro Sí, sí, qué guay Después de 5 minutos Oye, ya, de verdad Ay, me estoy poniendo muy nervioso Bueno, es muy bonito Me flipa de verdad Ojalá después os lo pueda desenredar y enseñar ¡Hala, qué bonito el color! No se aprecia bien, pero no es tan amarillento como este Es como más... Es un amarillento, pero blanquito Súper guay ¡Ah! Me encanta, chicos ¡Uh, qué foto! Mirad Ay, con mi madre Ay, con mi amiga Espe Ahora vas a abrir el segundo regalo Pesa mucho Ábrelo Y no sigas leyendo ¡Uh! Escúchame Eh... Son botellas Si yo no bebo Cerveza de mantequilla Ay, por favor Cerveza de mantequilla ¡Sí! ¡Ja, ja! Hola Pan Pan Me encanta Mirad La, 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 la Cerveza de mantequilla No alcoholic Eh Non alcoholic Y guay 100% natural Sí, bueno Y viene con esto para ponerlo ¡Uh! Oye, quien seas Eh, aquí hay hueco para cuatro Y las otras dos Eh Trasbebido, eh Me encanta Muchísimas gracias A continuación El tercer regalo Pequeñito y delicado Pero con poderes estratosféricos Que te harán triunfar Son semillas de atelas 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 pone, ¿no? Ábrelo y no sigas leyendo Uy Espérate que yo esta no sé lo que es Mirad Estelares, aceites de lima y limón Hola Para que tu sonrisa sea la protagonista en cualquier escenario ¿Qué? Que pasada Modo de uso Mordisquea una tableta para formar una pasta dentífrica Moja el cepillo de dientes Y cepillate como de costumbre Hola Ay chicos, olé Me parece una pasada Esto lo voy a poner ya en mi mochila Porque me parece súper útil Flipante, eh No sé de qué existía esto Delash Que guay Y por último Ya sí que sí Para ponerle la guinda melodramática a esto Tienes que abrir el cuarto regalo Aunque seamos de mundos diferentes Podemos ser amigos siempre Voy a abrir el vídeo que me han mandado por WeTransfer Lo sabía Lo sabía Es elashatunga, pero ¿quién es ella? Aquí está elashatunga con una amiga A ver ¡Albés! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Felicidades! Que lo sabés que he tenido que engañar a mis hermanas Bueno, a una de ellas porque la otra estaba por ahí Y... Un par lejos Porque ya sabés que somos fans máximas de tus vídeos cuando eras famera Pero súper fans, pero de toda la vida desde... vamos, casi el primer día que entraste era como... Ese, cuando te vimos mover el cucucurucu... ¡No era el fuebo! Fuebo... Fuebo... No, pero tenías como algo diferente, ¿sabés? Era como... Su pelo�생ano... Yo lo voy a enseñar, sutil, pero directo, era como, oh yeah baby. Hablan igual, hablan igual. Perdón, te amo contigo, que sabes que mi hermano tiene muchas mejoras de conocerte algún día. Espero que te guste todos los regalitos de Carmen, que lo ha hecho con mucha ilusión. Que es muy detallista y que siempre que escribe tiene el poder de sacarte un montón de sonrisas y carcajadas, que es más difícil. Espero que la disfrutes. Bueno, chavales. Bye bye. Qué guay. Me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me ha encantado ver el vídeo de finales, ¿verdad? Tu hermana, que era muy fan mía de cuando yo estuve en fama, que me lo dijiste. Muchísimos besos para las dos, que a ver si la conozco algún día. Me ha encantado muchísimo, he flipado con todo, con los regalos. Pero escúchame, con esta carta así, de quién iba a ser si no. De verdad que nada, que os dejo aquí el vídeo de mi amigo invisible, ¿vale? Para que vayáis a verlo. Y que Shatu, te quiero. Muchísimas gracias. Ah, y que no se os olvide que este jueves pasado mañana tenéis la gran final de Lip Sync Tube. Uy.